¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y la verdad que sí, como dijiste vos, salió todo redondo, por suerte pudimos traer la copa, se formó un grupo lindo a pesar de que éramos chicos que no entrenamos juntos, éramos distintas categorías, a lo mejor no todos estaban en reserva, no es que era un grupo que ya nos llevábamos todos, pero la verdad que supimos llevarlo bien y se formó un grupo lindo y yo creo que por eso, que es una de las cosas primordiales para que le vaya bien, tiene que haber un buen grupo atrás y nos fue bien. Más allá de lo futbolístico, que yo te voy a preguntar, contanos un poco lo extra, los días previos antes de viajar, me imagino que lo vivían con mucha adrenalina, teniendo en cuenta que iban a hacer un viaje a un lugar tan lejos, tan lindo y bueno, representar a River en un país con rivales a los cuales no estaban acostumbrados, ¿cómo se vivían esos días previos? Me imagino con mucha adrenalina y ansiedad, ¿no? Y la verdad que sí, siempre que nos dijeron que estaba el viaje, uno quiere que llegue al otro día y es cuando más lento se pasa. Y ya cuando llegó el día antes a viajar, tenía muchos nervios y la verdad que aparte entrenamos poco todos juntos los que viajábamos, antes de viajar, entramos dos o tres días juntos nada más y como que nos fuimos acomodando allá y allá tuvimos varios días antes de que empiece el torneo y ahí pudimos entrenar, conocernos mejor, charlar y un montón de cosas extra, como decías, a lo que fue el torneo. Pasando al plano de lo futbolístico, realmente más allá de todo lo que significa haber traído la Copa y demás, cómo se dio es mucho más importante porque prácticamente estaban afuera en la primera ronda, para poder pasar tenían que hacer algo que prácticamente era imposible y sin embargo lo lograron. Siete goles en un partido, también dependían de otro resultado que se dio, todo eso fue un plus, ¿no? Para que se celebre mucho más. Sí, la verdad que sí, que el Campeonato tuvo esas cosas que lo hicieron aún más, más, como más fogoso que nosotros sentíamos que teníamos que traernos la Copa porque fueron un montón de factores que incentivaban a eso, o sea, como el primer partido que no merecimos ni legalmente perder y perdimos, después sabíamos que éramos mejores que los de Estados Unidos y la verdad que terminamos con mucha bronca y con muchas ganas de una revancha y la verdad que justamente la final nos tocó con ellos, queríamos que nos toque con ellos y pudimos sacarnos la espina. ¿Cómo era jugar en un estadio profesional, con tribunas? Porque ahí juega el Dallas, que es uno de los equipos más importantes del país, me imagino que ver ese marco, vieron varios partidos de afuera y cuando les tocaba estar adentro, me imagino que algo muy lindo, ¿no? Una experiencia muy grata. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que nos tocó de los cinco partidos, cuatro jugar por suerte en el estadio y claramente es más o menos como el monumental, la verdad que se disfrutó mucho y como te decía, había de todos lados, teníamos que sacar una motivación y esa era otra, o sea, entrábamos y escucharon nuestro himno, estábamos en Estados Unidos, estábamos lejos, con un estadio, con una cancha linda, la verdad que era todo como para que juguemos y demostremos lo que era River. Y en lo personal, un muy buen torneo, marcaste los dos goles que le dio el campeonato en la final ante el seleccionado sub-20 de los Estados Unidos, también marcaste otro gol a lo largo del torneo, ¿cómo te sentiste? Me imagino que muy contento en lo individual también. Sí, la verdad que gracias a Dios me vine muy conforme con mi rendimiento en lo individual y traté de aprovechar las situaciones que tenía, lo que es un viaje a Estados Unidos, yo que vine de un pueblo tan chico, la verdad que uno lo toma de otra forma y ve el significado que tiene, la verdad que ir a representar a River a otro lado, a otro país, hacerlo de esa manera y que a uno le vaya bien, la verdad que es muy lindo.